3 ¿Tienes que chino? Si Hola nosotros somos All The Kids Y hoy vamos a hacer el reto de Chile Mexicano Mexicano En producción tenemos que comer un chile Es el chile en producción ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Pero eh? Y sin escupirlo Pero tú no tienes agua y yo si No importa Yo no te voy a dar una mía Una, dos, tres, sin escupirlo El que lo escupa uno completo ¡No puedo! ¡No puedo! Ya, no salió Chile City Ya, rápido Ya, ya voy Una, dos, tres ¡Ay, dos sentados! Tres Tres ¡Suscríbete al canal! Yo tengo palabras para explicarles todo el chilo que siento ahorita ¿Dios cómo te sientes? ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No me voy a entrar en el agua! ¡Ay no! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡No hay más! ¡Mi blusa es nueva! ¡No! ¡No puedo más! ¡Horrible! 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 Es una próxima experiencia en serio O sea, sienten tu vida en mi lengua Yo mastiqué el chile Algunas veces el de chile habanero Pero este estuvo más cañón, en serio Yo fui la que gané No, yo ¿Sí o no gané? ¿Tenía comisitante? ¿Quién ganó? Bueno, esto ha sido todo Y ya ahorita estamos con el chile oración Ok Aquí abajo se pueden suscribir Le pueden dar like y compartirlo Y comenten Si quieren que les hagamos otro reto Y ustedes elijan el video que quieran Otra cosa No queremos que nos comenten con sus manos Sí, bye Bye